¡Las cabineras! ¡Hola cabineras! ¡Hola! ¡Bien cómoda! ¡Miren la cabina! ¡Hola! ¡Cierren la puerta! ¡Cierren la puerta! ¡Miren la cabina! ¡Miren la cabina! ¡Oigala! ¡Como han cambiado! ¡Ay que bonito! ¡Ale, subiste bien! ¡Cómoda las dos allá! ¡Y nosotros aquí! ¡Mucho calor! ¡Mucho calor aquí ahí! ¡Mucho calor! ¡Mucho calor aquí! ¡Mucho calor aquí! ¡Pero espérenme! ¡Váyanme! ¡No andes jodido de puñero! ¡Ale, subiste bien! 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 ¡Te vas a caer! ¡Ale, subiste bien! ¡Ale, subiste bien! ¡Cárenla! ¡Por favor, aquí hay el palo! ¡Ale, subiste bien! ¡Ahí va! ¡Mucho! ¡Te vas a caer! ¡Acercate al palo! ¡Pachato! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Bueno, que cuando pasen pavimentando lo van a... ¡Ale, subiste bien! No, que no, que no se pudo. O sea, ¿por qué, hasta hoy? ¡Ay, ay! No, no! ¡Ves paja! Un montón de veces sola en la cabina. ¡Ay, ay! Yo voy a hablar, yo voy a hablar. ¡Ay! y me fui a meter no como siempre antes de que quiera grabar ya te puede salir a tuya te vas a caer y ahora mire es que yo la acabo de ver yo te vi aquí a la par mía y de repente cuando dijo a camarón que dice que dice solo conmigo me ofendió ya lo vas a decir ahorita no que bonito me van a agarrar dos igualitas te apuesto a lo que más te gusta que un puro no bueno si me lo he visto y el que ha cambiado como dice el pez solo por su boca viste como se tiró se tiró y a donde está el uñero a donde te dolía aquí vas mejor que ahí todavía está diciendo el uñero y aquí vas mejor muchas sandía muchas sandía mire cama usted no comió sandía hola tía ya llevamos llevamos cuchillito cama ya está bien muy cuchillito sí también si está muy jugosa es que ayer me llevé a dejarte la hacer ah sí pero no te dejaste al viejo ah no bueno pero sí sirvió para escuchar oh con razón ah yo pensé que me decía por la falta pequeña esa como la hizo usted como la hizo usted doña ¿quién? 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 ¡sandía! ¿quién es sandía? ¡sandía! ok 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 se me ha olvidado yo no me acordaba ¿qué? sí denle, denle sandía, sandía, sandía ¿qué pasa? es que no me acordaba hija haciendo cuando anda así no uno no se acuerda avisa 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 otra otra ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? bueno si no me agarro de aquí le voy bueno 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 casi me acabas al cabo bueno no 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 oigan oigan tiene que ir concentrado en todos los tres pelones Aaron oigan no oigan no oigan Sí, peligroso Yo por eso me agarré Mire, tenía la sandilla aquí, viejo Había puesto la pata abajo ¿Qué hacía? ¿A tirarme? Y me agarré de aquí ¿Ustedes van a dejar que el carro saliera ahí y te esperaba al otro lado? ¿Cómo que iba a dejar la sandilla tranquila en la oscuridad? No, no, no Esa es la mejor opción, si ahí de mi lado no caí ¿Qué es lo que pasa es que se afligió también con nosotros? Viejo, me iban a dejar, ¿no? Ya afligió Pero Además venían tratando la sandilla linda Pero mire Por eso, claro El problema es que salen mis piernas Si en el arroyo también iban a ir volando por ahí Mejor hija, mejor A ver A veces no me dijeron el peligro porque yo había el pie inteligente Quería ir Así, esperando mi mente Y me fui conmigo Y me dijeron, espérenme, me dijeron cuento Ibamos para la pista, japa Ajá Ibamos para la pista, japa Ajá En la noche va Ajá Estaba a comer el año Gustavito y fuimos a la pista No está, marica Y vas a creer que a Ana Jenny se le ocurre Estaba lloviendo y se le ocurre irse con No, todavía no estaba lloviendo Frank ni siquiera tiene licencia de conducir motos Los dos menores de edad ¿Sabes cómo es Franklin y el loco? Y se va con Franklin yendo el micro ahí No, muy peligroso Al principio no iba loco, iba tranquilo Iba con el micro ahí Y yo conozco ¿Pero tú sabes qué? Al regreso, al regreso sí Al regreso sí Es que Franklin es muy loco Y le lleve a alguien Aquel día hizo una lista de un amigo ahí y dijo Yo le voy a pedir Reyna Moto A Alejandra dijo Al diablo dijo Al sapo dijo A Franklin y a Julio dijo Hasta que mi hija no va a hacer nada Hasta que ya lo que mi familia no me quiera No, no, no ¿Viste ese moto como le metió el carrito? No, lo vimos Lo ha visto así de cerquita Iba sobrepasando y se le metió el carrito azul Así somos Así somos Así somos Pero Juelas se fue con Frank Nayeli ¿Por qué hiciste eso? Que como me sentía mal Ah no, estaba en su mundo Ah No, no O sea, cuando no andas en mi mundo de ahorita Le puedo ir con cualquiera Que me guste Yo me guste No, no No, no Es que tampoco así No, no No, no No, no No, no Como te digo O sea, cuando íbamos no iba así Pero ya después sí Como que era Toretto No, no, no No, no Y yo, Diosito, por favor cuídanos No, no Mira, yo te lo voy a estar esperando Yo no voy a guardar ambos Yo no voy a guardar ambos No, no No voy a guardar ambos No, no No se va a ver así Como aquí No voy a guardar Y mirar No, no 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 Venía 770 No 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 ¡Ajá! ¡Hasta allí es poco! ¡Eso 40! ¡Cuáles! ¡A la cama 80! ¡Lo hagas de eso! ¡No! ¡Uno vuelva al lago! ¡No! ¡No, es al lago! ¿Por qué? Porque así no me voy a matar ¿Por qué? Exacto Ahí tienes razón Ahí nos ponen Ahí tienes razón ¡Eso es inteligente! ¿Ah? ¡Yo no es inteligente! ¿Por qué? ¡Usted es un ojo! Pero si tuviera ya estuviera todo loco no me gusta aquel día que venimos tarde allá de San Miguel el domingo me dice Don Johnny me dice La Pozolera me dice ¿Para dónde vas? Le digo, para la barra Me dice que quiero amanecer allá No, 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 no Le dije yo Hasta como la una Me vinieron a traer a cámara ¡Hueela! 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 Y me dicen los bichos Hey, pero es que esa del diablo No hay que lavar a la que la la del Es que esa del diablo No, ya no sé A los seis manos del diablo Ya, ya Ya no puedo subir así Porque ni quiere Tiene la vamosa ¡Hueela! ¿Sí, por qué cuándo? ¡En la última! ¡Hueela! 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 Yo la moví Yo la moví de día y toda ¡Hueela! 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 ¡Cállate cuando vayamos! Es que yo para que te pusiera aquí No, no, espérense Allí hay tiempo y para nada ¡Llegamos! 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 ¡Huelas! ¡Qué rica de ven! ¡Qué jugosa esta! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Bes, tu ya no se va! ¡De acuerdo! ¡Cuchis! ¡Es jugo de la santina! ¡Cuchis! ¡Diablo! ¡Ve, ve, ve! ¡Ya se va a chorar! ¡Ay, ven! ¡Todo! ¡No! ¡Puro bichito! ¡No! ¡Dame la hidrocarina y todo después! ¡Sí queremos! ¡Sí queremos! ¡Mirad la pancilla! 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 ¡Siéntase orgullosos! ¡Es eso! ¡Mirad la pancilla! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Mirad la pancilla! ¡Ya no le digo nada! ¡Sólo porque estoy subiendo de peso! ¡Ahora sí ya no le digo nada porque yo también llevo por lo mismo! Así que no, no le digo nada ya ¡No! ¡No! ¡Eso no tengo! ¡No! ¡Eso no tengo! ¡No! ¡Que iguanita le cuelga la pancilla! ¡No! 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 ¡A mí se me hace aquí! ¡Sí! ¡No! ¡Es que así a todos ahora le cuelga la pancilla! ¡Ahora! ¡Esta bicha en la cuelga! ¡En la cuelga porque se me cuelga la pancilla! ¡Mira el diablo cómo le quedan siendo atrope! ¡Ana! ¡Me está sumado! ¡Muela! ¡Ale qué haces! ¡La sandía! ¡A mi me venía colgando para otra cosa! ¡¡ONTONIAA! ¡Mira el diablo! ¡No le quita la mirada! ¡No me pongas así viejo! ¡Yo soy sexy! ¿Entonces nos vemos allá Don Johnny? ¿Para allá? ¿Ya perdemos Chododio? ¡No! ¡Es sorpresa, es sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Bien! ¿Entonces nos vemos ahora? ¿Vamos para adelante? Sí, para adelante. ¿Así que nos vemos ahora? Ella mató a una aduana. ¡Ah, es cierto allá! ¡Ah, sí! ¿A quién? ¿Y no vio? ¡Ah, ah! ¡No! ¡Porque el traje de casa! ¡Le, le, le! ¡Le puso la otra vez! ¡Ah, sí! ¡Está intermitente! ¡Ay! ¡Apóyenos a toda bola, Johanna! ¡Nos vemos! ¡Un ratito! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!